Para toda mi gente, le habla su concejal y es vicealcalde, un amigo de la comunidad, Rigo Rodríguez. Le exhorto que por favor, hablen con todas sus familias que viven aquí en Pareson, que si pueden votar, que por favor, el día 13 de mayo, do a, es uno de los tuyos. Nosotros tenemos que tener conciencia en un pueblo que la comunidad dominicana ha sembrado. Nosotros estamos desde muchos entonces aquí, especialmente nosotros los linieros, los maeños, personas que vinimos a trabajar, a adaptar ese sueño americano. Le hablo a Rigo Rodríguez noblemente, le pido que salgan a votar, do a. Y si usted vive en Pareson y nos está mirando, y usted no vota, por favor, saque a su gente a votar. Que yo sé que de una manera u otra tiene otro que puede influirlo y que puede salir a votar. El día 13 de mayo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, usted puede salir a votar. Do a. Rigo Rodríguez. Bien. Que Dios me lo bendiga. Bien. De último, de último. Atención. Venga, pueblo. Espérense, espérense, silencio. Toda la gente que sigue el gobierno de la línea, hay que apoyar lo nuestro. Es de lo nuestro y es el mejor. Rigo a la alcaldía, a mayo, a lo que sea, pero hay que apoyarlo. ¡Sabroso!